hola que tal amigos el día de hoy les voy a enseñar cómo se corta un vídeo con la aplicación de croc vídeo y bueno vamos a empezar le damos clic aquí y bueno aquí ya tengo como pueden ver bueno mis vídeos y vamos a ir en este bueno aquí aparece como como viene el vídeo bueno en este caso yo no quiero que salgas en la parte de abajo entonces solamente vamos a cortar a lo que viene siendo esta parte del vídeo y bueno en lo que tenemos que hacer con las dos las direccionales es ajustarlo bueno en este caso es así le vamos a darle en 6 en guardar bien y se va a empezar a exportar al solamente es darle cerrar en el comercial bueno ya queda así si se fijan no suena porque no tiene la música puesta todavía pero bueno así viene quedando ya nada más le dan share y en automático sólo pueden compartir ya sea por whatsapp o por youtube o lo pueden editar con vídeo guru o lo pueden enviar por gmail para facebook por tiktok etcétera y bueno amigos espero les haya servido este pequeño tutorial y bueno nos vemos la próxima y para antes de irme pues los invito a seguirme en todas mis redes sociales suscribirse en mi canal de hanimacol3 hanimacol music bueno besitos amigos adiós y